Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta, no me falta nada, si te tengo a ti No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Aleluya, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control A ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti, Señor No me falta nada Si te tengo a ti A ti No me falta nada Porque te tengo A ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti, Jesús Empieza a adorarle Tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tu peleas Tu peleas por mí No me falta nada Ayúdenos 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 Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Que se oigan las voces Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Alguien puede decir amén Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Ese mismo poder Lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está quemando Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego El Salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco en las nubes, y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate, oh Señor Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor Señor queremos pedirte Por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor Y tu bondad Escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor Acuérdate Que tu eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos Desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás a tu palabra jamás Señor Clamamos esta noche por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas en misericordia Con tu favor en el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo De las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor Acuérdate Oh Señor De las naciones de la tierra Acuérdate Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate Dice una vez más En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Sí Señor Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos De vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tóngase un momento Y denle gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la puerta de su viento Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Hoy aquí en mi Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Por tu gracia Estoy aquí Por tu gracia estoy 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 Aplauda su grandeza Por tu gracia estoy Aplauda su grandeza 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 Gracias, gracias Señor 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 Gracias Señor Gracias, gracias Señor 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 a los que asistíamos de todos lados de Durango para aprender de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo más o menos en alguno de estos bancos por acá yo recibí mi llamado al ministerio siendo un niño de 8 o 9 años de edad yo sabía que Dios me iba a usar también en esta capilla fui lleno del Espíritu Santo canté algunas de mis primeras canciones y sé específicamente que esta es la capilla donde se escuchó por primera vez la canción Renuévame uno de nuestros amigos que vive en una ciudad acá cerca se llama Pablo Casillas él un año llegó al campamento de jóvenes con un piano eléctrico precioso se instaló en aquel rincón y nunca olvido que esa tarde él me dio oportunidad de tocar su piano y lo toqué por horas Pablo siempre fue un gran apoyo para mi vida de hecho fuera de mis papás quizás es la primera persona que Dios traería a mi vida para impulsarme en la música la primera vez que yo grabé en toda mi vida fue con Pablo Casillas allá en su ciudad de Fresnillo Zacatecas y así Dios fue trayendo otros hombres a mi vida para apoyarme hombres como David Bell David y yo cantábamos y adorábamos al Señor practicábamos mucho la música y cantábamos juntos pero más que nada soñábamos con el impacto que la música puede tener en el corazón de las personas yo honro a hombres como David Bell y como Pablo Casillas como grandes hombres que Dios ha puesto en mi vida y me gustaría pedirles que ustedes también ahora los honren con un fuerte aplauso buenas noches qué hermosos se ven de nada esta canción que voy a cantar ahora es en mi memoria la más antigua que he compuesto sé que no fue la primera porque la primera que compuse se llamó él es mi amigo más fiel pero no me acuerdo de esa canción a ver si alguien por ahí me ayuda si lo conoce y me lo enseña pero de las que yo he grabado esta canción es la más antigua la compuse cuando tenía 16 años y se lo dije así al Señor por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí significa para mí pero cada vez que yo lo intento hacer las palabras se me van se me van entonces se lo diré se lo diré como siempre se lo he dicho se lo he dicho Te amo Te amo Cristo tú sabes Cuánto te amo Te amo Te amo Te amo Las palabras Nunca dirán Cuánto te amo Si por solo Una vez Yo pudiera decir Lo que mi Cristo Significa Para mí Pero cada vez Que yo lo intento hacer Todas las palabras Se me dan Entonces Se lo tendré que decir Como siempre Yo se lo he dicho Te amo Te amo Te amo Te amo Esto tú sabes Te amo No hay palabras Nunca ha habido palabras Para decirte Cuánto resto Que yo te amo Te amo Te amo Cristo 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 Tú sabes Cuánto es lo que Yo 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Y Jesús Te amo Te amo Te amo Las palabras nunca dirán cuánto te amo A ti Omar Martínez Hubo un joven, hijo de misioneros que vino a pasar con Miriam y conmigo un verano Tenía él 17 años Compuso una canción a nuestro Señor Jesucristo que le dio la vuelta a todo el mundo A los años él vino a ser uno de los pastores de nuestro equipo pastoral aquí en Lakewood Jason Morris compuso Cuán bello es el Señor Gracias Jason Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Juan bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Y le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Jesús Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Roberto Prado Sergio González en el piano ¡Suscríbete al canal! 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 colaboradores juntos por muchos años, Juan ha sido quizá uno de los compositores más prolíferos de la música cristiana en América Latina, le debemos una deuda de gratitud muy muy especial a Juan Salinas, al igual que Juan Dios en esos años empezó a traerme otras personas que fueron de gran apoyo en mi vida, una de esas personas fue Rick Vela junto con su esposa Cintia, Rick sintió el apoyarme en mi primera grabación y gracias a Rick y Cintia yo pude grabar mi primer disco en 1986, gracias Rick, gracias Cintia por su aporte, gracias Juan Salinas por todas esas canciones que Dios te ha regalado, mi banda y yo tomamos tres de las canciones muy conocidas de Juan Salinas, le dimos un arreglo nuevo y estamos muy entusiasmados de tocarlo hoy, esto es para ti Juan, muchas gracias. Has cambiado mi lamento un baile, me ceñiste todo de alegría, has cambiado mi lamento un baile, me ceñiste todo de alegría, por tanto a ti cantaré, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento un baile, me ceñiste todo de alegría, has cambiado mi lamento un baile, me ceñiste todo de alegría, Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Tú diste al nombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador No temblar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Un adorador, yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador No temblar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Un adorador Un adorador Un adorador Un adorador Así Alza tus ojos y mira La cosecha, la cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está madura Esfuérzate en espíritu y en verdad Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Y será un adorador A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Que en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Que en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar A ver esas trompetas Y será Y será Que en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Que en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Si señor Tome su lugar Tome su lugar Que todavía falta mucho Una de las cosas Que yo soñaba Era viajar Con una banda Había yo gozado De tocar Con una banda En vivo Con un par de amigos Héctor y Heriberto Hermosillo Del grupo Torrefuerte Y Dios empezó A levantar muy fuerte A Torrefuerte Y ellos tenían Mucha agenda Y nosotros también Y entonces yo empecé A creer que Dios Me pudiera traer Una banda Y esta noche Va a pasar algo histórico Porque aquella Primera banda Que viajó conmigo Por todos esos años En México Le dimos la vuelta A México Como enésima Una cantidad de veces Literalmente Desde Tapachula Hasta Tijuana Desde Veracruz Hasta Guerrero No hemos No hemos tocado juntos Desde hace 17 años Pero esta noche 17 años después Denles la bienvenida A esa primera banda Con el que tocamos En la guitarra eléctrica Jerry West Allá en la batería El pastor Randall González En el bajo Luis Chisi En teclados de apoyo Desde Monterrey, México Elvin Cruz Y el director De mi banda Y teclados principales Será César Garza ¿Se acuerdan de esta? Te exaltamos Sobre un trono De alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestras alabanzas Subirán Delante de tu trono Oh Señor Oh Señor Oh Señor Mi dolor Fragante A ti Señor Mi dolor Mi alabanza Por siempre Por siempre Tu misericordia No lo alcanzo a comprender Tu misericordia Incomprensible es Señor Grande es Tu amor Por mí No lo alcanzo a comprender Señor Cuando yo Cuando yo Soy rebelde Cuando yo No te escucho Tu amor Me hace ver Cuando Estoy en un error Y tu gracia Me levanta Una vez más No alcanzo a comprenderte Dios 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 está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Al llamado Del Señor Tomaremos Las armas Que Él Nos preparó Nos está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Acudiremos Llamado Del Señor Tomaremos Las armas Que Él Nos preparó Tú Y yo Somos un pueblo Tú Y yo Preparados Preparados Para mostrar Las grandezas Del Señor Para tomar La tierra Que Él Nos entregó Tú Y yo Somos un pueblo Tú Tú Y yo Preparados Para mostrar Las grandezas Del Señor Para tomar La tierra Que Él Nos entregó Tú Y yo Déles un aplauso A la primera banda Ay Dios mío Qué emoción Luis Xixin Alias El Chino Se casó Y fue Para empezar Una familia Se casó Con una Chica Que conoció En una De nuestras Giras Así que Algo muy Poquito Tuve que ver Pero algo Tuve que ver Y se fue Para empezar Una familia Y tiene Una hermosa Familia Que nos está Acompañando Esta noche Sus hijos Su esposa De ahí César Garza Se fue A empezar Un ministerio Que se llamó Alas de Águila No sé si Algunos se acuerdan Y entonces También César Me dejó Para reemplazar A César Dios Nos trajo A un precioso Hombre Que toca El piano De una manera Inspirada Isaac Escamilla Le decimos Chucky Allá En teclado Principal Y para Reemplazar A Luis Xixing En el bajo Llegó Un flaquito Sonorense Con los pelos Que ha bendecido Que ha bendecido Nuestras vidas Y cuando hicimos Ese ajuste A la banda Invitamos A una persona Que se llegó A encariñar El que nos Que nos llegamos Perdón A encariñar Con él Y América Latina Se encariñó Con él El sonido De su saxofón Rudy Rodríguez Allá en el saxo Hoy hace Diez años Que no tocamos Con esta banda Así que denles Una bienvenida A la segunda banda Que viajó Conmigo ¡Venga! Levantemos Nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable Majestad Al que vive Por siempre Al gran Yo soy A Jesús Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Levantemos Nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable Majestad Al que vive Por siempre Al gran Yo soy Al que vive Por siempre Al gran Yo soy Al que vive Él vive Por siempre Y siempre A Jesús Casi no se oye Ese grito Venció Cristo venció Venció Al diablo En la cruz Venció Cristo venció 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 A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y en Él nadie se puede defender Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida Y la verdad Venció Venció Cristo venció Venció Al diablo De la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potestad A ver Dónde está Ray Ray Vamos a saltar Para Cristo Salta para Cristo Salta Salta para Cristo Salta Como tú es Vamos a pelear Vamos a cantar Vamos a ganar Cantando Venció Cristo venció Cristo venció Venció Al diablo de la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potencia Venció 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 Una tarde estábamos en Puerto Vallarta Me estaba bañando Y me cantó el Señor en la regadera Me dio una melodía Hermosa Hermosa Que dice así Enciende Enciende una luz En la oscuridad Como pues invocarán A aquel En el cual no han creído ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído De quien no han oído Las buenas Las buenas nuevas De Jesús Enciende Enciende Una luz En la oscuridad Enciende 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 Una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Mis hermanas Mis hermanas Nolita Y Lorena Denles un agradecimiento A ellas también Aplausos Por allá del año 2000 Vivimos Vivimos mi esposa Y yo Un tiempo muy Fuerte En lo personal En lo ministerial En lo familiar Un tiempo de Angustias Y dificultad Llegó un momento En lo personal Que Sentí Que no podía yo más Y nos agarramos Fuerte El uno Del otro Miriam Ha sido siempre Una fuerza Tan grande En mi vida Y no nos soltamos De las promesas Que habíamos Escuchado Y que conocíamos Que eran verdad De nuestro corazón A pesar de lo que Todo mundo Decía y hablaba Y durante ese tiempo De gran neblina Personal Nacieron algunas Canciones Poderosas Pero más que nada También brotó Un nuevo entendimiento De lo que es La fidelidad Absoluta De Dios Que dijo Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Siempre te cuidaré Y te protegeré Y en ese tiempo Dios me regaló Una melodía A las dos y media De la mañana En la carretera Entre Saltillo Y Monterrey Que dice así Puede oscurecer Puede oscurecer De lo que nunca esperé Estar en la neblina De un gran dolor Y pensar que no hay salida Para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Dios ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Señoras y señores Cristo Luis En mi vida hay a dudas En plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y es cuando la tormenta Su mirada me agrieta Y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ha sido fiel Dios 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 ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Nunca acabará Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre Dios será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre Dios será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre Dios será. Él ha sido fiel y por siempre Dios será. Él ha sido fiel y por siempre Dios será. Llevaba muchos años de no verle y cuando lo encuentro, bueno para mí fue algo increíble, impresionante, me puse a llorar, nos pedimos perdón. Mi papá llevaba prisa porque tenía que entrar, estaba sirviendo en ese evento, estaba ayudando en ese evento. Yo entré, lo busqué en el círculo y cuando lo encontré, Marco Duida entra y no casualmente a cantar la canción Tu Fidelidad es Grande. Yo estaba llorando y esa canción creo que ese día la entendí de una forma muy especial y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantas vidas y personalmente ha bendecido mi vida. Y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marco Duida y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Grande, grande, grande es tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel Grande es tu fidelidad Aplauda la fidelidad de Dios Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel Siempre es fiel, dele gracias, dele gracias Él es fiel hoy y siempre Alex y yo grabamos juntos en uno de sus proyectos que se llama Sonido del Silencio Alex tiene una canción hermosa sobre la fidelidad de Dios y se lo pedí esta noche ¿Te la echas? Esto se llama Fiel Fiel Tú me has sido fiel No importa cuán lejos esté Tu amor por siempre sentiré Fiel Fiel Tú me has sido fiel Fiel Tú me has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel Tú me has sido fiel Dios ha 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 sido fiel Y por siempre el luz será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre el luz será Y por siempre el luz será Y por siempre el luz será Él ha sido fiel Amén 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 One thing we've learned about Marcos is you never know what he's going to look like. He's constantly changing his looks, his hairstyle, crazy hats, bringing different things, on and on. You never know who's going to show up. That's what I love about Marcos. He's so much fun. Marcos, it's a real honor to have you here as a part of the Lakewood team. The scripture says that iron sharpens iron. I've got to tell you, Marcos sharpens me. He inspires me, challenges me to want to do better, to want to go further, to really just take more ground for the kingdom. So, Marcos, great having you here. Even though I'm younger and better looking, you still do pretty good. But we celebrate with you tonight, Marcos. Thanks so much for being a part of our ministry. We love you very much. Come on, y'all. Welcome Marcos Whit back to the platform if you would. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all. Se oyen las naciones, hay un canto nuevo, que se está cantando hoy. Y se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud. Hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. ¡Cantamos! Cánate a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos. Cristo es el Señor de las naciones. Cristo es el Señor del universo. Cada lengua tribu, cada pueblo, en sus rodillas declara a este Señor. Cristo, Jesucristo, Cristo es Señor Cristo, Jesucristo, Cristo es Señor ¡Casi no se oye ese grito! Espíritu de temor, Espíritu de maldad, Espíritu de rencor, Espíritu de división Espíritu de enfermedad, Espíritu de rebelión, Espíritu inmoral, Espíritu de oscuridad Tu presencia reinará, sobre todo el imperio Tu presencia reinará, gobernará, sobre todo principado Tu presencia reinará, sobre todo el imperio Tu presencia reinará, gobernará, sobre todo principado ¡Levántate, Señor! ¡Que se oigan los gritos! ¡Con su mano arriba, sí! ¡Hey! ¡Hey! Cristo es el Rey, no hay nadie como Él Es poderoso Sobre Satanás, Él como la autoridad Es poderoso Ante su poder, las tinieblas han de caer Es poderoso Sobre el trono está, coronado en majestad Él nos prometió, que pronto regresará Poderoso Con la mano arriba, así Poderoso De león de juda, nunca perderá ¿Por qué? Poderoso Poderoso Sobre el trono ¡Roberto Prado! 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 Alguien puede decir aleluya Con sus palmas Así Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios Todos sus cielos Los que le temen Los pequeños y grandes Alabada nuestro Dios Él es Dios santo Puso en sus juicios Es fiel y venadero Alabada nuestro Dios ¡Ayúdame! Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Este es con los deditos Así Venga Venga Cristo es mi Señor No me da temor Declararle al mundo entero de su gran poder En mi vida permitir que él se deje ver Cristo es mi Señor No me da temor Demostrar con mis acciones que él puede reinar En la vida de cualquiera que se quiera entregar Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Jesucristo Te confesaré Con mis labios declararé Que tú eres Señor Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Jesucristo Jesucristo Te confesaré Con mis labios declararé Que tú eres Señor Oh, 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 oh No soñar, eres Dios y harás Eres mío si tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda No soñar, eres Dios y harás Adiós sea la gloria Y la voy, la voy Para siempre Dios Eres mío si tú harás La gloria Y la voy Oh, oh, oh Oh, oh, oh No los oigan En los montes, en los valles Exaltamos al castillo de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamados, aclamados Hacemos oír la voz Y su alabanza Con las manos en lo alto Oh, oh, oh Arriba esa mano Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se los oigan en todo que usted Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey! Hey! Dios mío Tienen ganas de celebrar ustedes A ver, a ver, espérenme un tantito Siempre, puedes sentarse, puedes sentarse Siempre he tenido ganas de hacer esto Dios mío A través de los años Ha sido interesante Cómo y dónde Dios me ha regalado canciones Por ejemplo, tengo canciones que compuse en la carretera Jesucristo es el motivo de mi canción Es una de ellas Dios ha sido fiel Es otra, es interesante esas dos canciones Motivo de mi canción La escribí entre Monterrey y Saltillo Dios ha sido fiel La escribí entre Saltillo rumbo a Monterrey Exactamente al revés Tengo una canción entre Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora Algunos piensan que es un profeta y nada más Otros no lo distinguen entre Judas o Barrabás Pero tú Necesitas conocerle Pero no la voy a cantar esta noche Tengo canciones que Dios me regaló durante pruebas de sonido Y para mí esa es una de las mayores pruebas de que Dios puede regalar canciones En cualquier momento Bajo cualquier circunstancia Porque si usted alguna vez ha estado en una prueba de sonido De estar probando la batería ¡Pum! 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 Y ahora dale la tarola ¡Pff! 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 Como por una hora Durante esa prueba de sonido en Chihuahua, México Chihuahua Donde los muchachos toman leche Dios me regaló una de las más grandes canciones Gracias Gracias Señor Gracias Pero esa la vamos a cantar al ratito Otra canción durante pruebas de sonido fue Tú y yo Somos un pueblo Eso fue en México, Distrito Federal En Chilpancingo, Guerrero Dios me regaló Mientras los muchachos hacían pruebas de sonido Dios me regaló canciones durante predicaciones Estábamos en un congreso En Ciudad Juárez, México ¡Ay no! A ver Ujieres Pongan atención con esa sección que está ahí por favor ¡Qué bárbaro! Cenaron antes de venir ¿Verdad? Estaba predicando un hermano Y usó una frase muy interesante Dice No quiero revolotear como las gallinas Quiero volar como las águilas Y Dios durante su predicación compuse Señor hazme un radical Como el águila a volar No quiero revolotear Señor hazme un radical Pero nos la va a cantar esta noche Bueno, ya la cantamos Otro amigo mío, Chris Richards Estaba predicando Y usó una frase Un versículo de la Biblia que dice Tú me sedujiste con tu amor Y me permití seducir Y me pareció tan poético Y tan tierno, tan amoroso Mientras él predicaba Dios me regaló esta melodía Tú me sedujiste con tu amor Y yo me permití seducir Tú me abrazaste oh Señor Me sentí seguro en ti Pero no la voy a cantar esta noche Pero les voy a cantar el coro Porque me gusta mucho el coro Te anhelo Mi deseo Es amarte y darme todo a ti Tú eres mi vida Y por siempre yo te amaré Señor Jesús Señor Jesús Así es Para mí siempre ha sido muy extraño Que la gente cuestione A quien le canto Ay que Dios los bendiga De todos modos Mis canciones están llenas Del Señor Jesús No le cantaría nunca a nadie más Al menos que fuera mi esposa Miriam Le cantaría una canción Una de las canciones muy especiales A mi corazón De predicación Mi papá Francisco Warren Que lo honro Lo quiero Lo extraño mucho Porque él ya se nos adelantó al cielo Y anda allá Tomándose café Con el apóstol Pablo Discutiendo teología Le gustaba mucho A mi papá Hablar de las cosas de Dios Todo siempre Y él estaba predicando Del libro La primera epístola de Pedro Y mientras él predicaba Dios me regaló esta melodía Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca Pero al rato la vamos a cantar Tengo otras canciones interesantes Varias canciones las compuse Arriba de aviones Una la compuse En una estación de autobuses Esperando que me vinieran a recoger Era así más o menos Bendícelos de todas maneras Señor Porque se olvidan de mí Pero nos la vamos a pasar re bien Cuando al fin lleguen No, no era así pero En la Ciudad de México Hay como un millón y medio de taxis Que cursan las calles de México Distrito Federal En uno de esos taxis De Volkswagen Bocho Era un taxi verde Compuse una canción Amarte más Y darte más Mi corazón Mi amado Dios Es mi corazón Rendirme a ti Y de corazón Si usted puede componer una canción En un taxi En la Ciudad de México En hora pico de tráfico Usted puede componer una canción En cualquier lado Pero para mí ha sido Inmensamente interesante Que indudablemente El lugar donde más canciones He compuesto Ha sido La regadera Yo no entiendo esa dinámica A lo mejor es porque hay mucha privacidad No sé si es el calor del agua Al vapor O que uno se está limpiando Pero he compuesto Cualquier cantidad de canciones En la regadera Eran tantas Hice una lista Y no teníamos tiempo Para juntar todos Pero hicimos Una pequeña recopilación En video De canciones Que empezaron En la regadera Y terminaron En estos videos Vea este video Es una recopilación De como siete canciones Compuse en regadera Vea Sobre natural Eres Dios sin igual Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tú me haces tan feliz Vengan todos Es el tiempo de alabar a Dios Es el tiempo de alabar a Dios Venta mi fe Hazla crecer Quiero tocar tu gloria y poder Si puedes creer Si puedes creer Demón y Dios Murirá Cada día de las caerás Pero yo creo que mi canción Más famosa De la regadera Es Renuévame Señor Jesús Dios mío Esa canción Le ha dado la vuelta Al mundo En la regadera De la casa de diente León 103 Fraccionamiento Jardines de Durango Hay algunos durangueños Dios bendiga mi tierra De Durango Y esta canción Es la canción preferida Mía De un gran amigo Que quiso estar con nosotros Esta noche Hizo todo el intento Pero se encuentra en Madrid De España Y nos mandó Un precioso video De saludos Señoras, señores Den una bienvenida Juan Luis Guerra Querido Marcos Juan Luis Guerra Desde Santo Domingo Es un placer para mí Estar contigo En esta celebración De los 25 años De tu ministerio Junto a tus familiares A tus amigos Y a tu hermosa iglesia Gracias por el privilegio De estar aquí Y porque siempre Tú has sido Un testimonio viviente Para nosotros Gracias por esa palabra De aliento Que siempre tienes Para todos aquellos Que te rodean La palabra dice En Efesios Que hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual En los lugares celestes Así que recibe Todo lo que el Señor Tiene guardado para ti En esta noche La última vez Que hablamos Por teléfono En Santo Domingo Me dijiste Que querías aprender A cantar bachata Así que yo creo Que hoy es la gran oportunidad Para ti En frente de toda tu iglesia Que tanto te ama Acuérdate Alargar un poco Las palabras Y sentir Sentir todo como Coñoñería ¿No? Así es como se canta La bachata Te voy a dar Un pequeño ejemplo Solamente un ejemplo Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Necesito más de ti Felicidades Este es el nuevo arreglo Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Renuévame Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Necesita más de ti Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Necesita más de ti Necesita más de ti Renuévame Alrededor de la canción Renuévame hay muchas historias que me han llegado a través de los años Personas que se han tomado el tiempo de escribirme algún testimonio Muchos testimonios poderosos hace muchos años atrás uno de los testimonios más poderosos Llegó a mis manos en forma de una carta de más de siete páginas Donde la persona que me escribió esa carta me expuso una situación muy poderosa Que él estaba enfrentando y que la canción Renuévame Dios la había permitido para ayudarlo a él A sobrevivir una situación difícil Muchos años después al estar preparando esta noche Me acordé de esa carta Y vimos con su escritor y nos dimos una tremenda sorpresa Que la van a conocer ustedes también esta noche Lo invité a estar con nosotros Que los hermanos Reciban a don Luis Gándara de Ciudad Juárez, México Luis Bienvenido Luis Siéntese Gracias Marcos Estabas pasando un momento muy difícil Así fue Fue una situación muy difícil casi imposible en mi vida Tenía que ver con deuda Tenía que ver con el negocio Cuestión financiera Decisión Era el día que en México hubo una tremenda devaluación De un día para otro Tú debías tres veces más De lo que debías el día anterior Así fue Pero gracias a Dios por tu canción Renuévame Y yo te escribí aquella carta Hace 21 años 21 años de la carta Así es Yo tenía 5 años de edad No creo Y ahorita te voy así ¿Por qué? Pero te subiste al auto Estabas en una situación desesperada Llevabas un arma en tu automóvil Así es Pero el arma más grande que llevaba era tu música Que Dios utilizó Me dio su amor de una manera tremenda De una forma preciosa Me perdonó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Encendiste el auto y qué pasó? Sí, empecé a escuchar la canción Renuévame Y la regresaba y la regresaba Y aquel temor ante las circunstancias Dios me dio una visión nueva de la vida Y de una manera sobrenatural Como dices tú Me cambió Enderezó mis pasos Levantó mi cabeza Y te doy muchas gracias por esos 25 años que nos has regalado Y algo más hermoso Es que Gracias La Biblia dice Que de generación a generación celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos Y hay una persona Que a través de la generación que han pasado Tu música también ha sido De bendición para ella Pero espérame tantito Ese día que tú me escribiste esa carta Dios cambió el rumbo de los planes que tenías para esa tarde Así es Y hoy día Sigues aquí con nosotros Pudiste ver crecer a tus hijos Y viste crecer a una preciosa hija de la que me estás empezando a hablar Así es Para mí fue una tremenda sorpresa Cuando descubrí quién era tu hija No asociaba lo de la carta Lo de tu apellido Con tu hija Quiero que le cuentes a la gente Quién es tu hija Y me contaste que cuando ella tenía como 8 años o 9 años Oré por ella o me la presentaste ¿Cómo fue? Sí, fue en mayo de 1991 Cuando tú grabaste el CD aquel en Juárez de Tú y Yo Y ya al final de la despedida te fuimos a saludar Y le dije Hey mi hija, ven Y dile que cuando tú seas grande tú vas a cantar como él Y ella le dice Papá, ¿para qué lo dijiste? Me dio vergüenza pero sí quiero cantar como él Y pues esta noche tengo el regalo que Dios me ha dado Tú la vas a presentar A Marcela Gándara Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Salvador Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Todo mi amor Te doy todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor No te busco, no te busco Con fuego es mi corazón No te busco, no te busco Recibe en mí adoración Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Cuánto lo anhela Ayúdeme a cantarlo Yo te busco Te busco Yo te busco Con fuego Cuánto lo deseo Mi corazón Si yo te busco Te busco Te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Y así de mi adoración Te busco Te anhelo Te necesito Te necesito Te necesito, te amo más a mi ser Más a mi ser Te necesito, te amo más a mi ser Te necesito, te amo más a mi ser Tienes un agradecimiento a Marcela y su papá Luis Marcela te bendecimos Que Dios te siga usando en América Latina Tocando vidas Gracias por venir esta noche Extienda su mano acá y bendiga A esta poderosa mujer de Dios Señor que tu Espíritu Santo la fortalezca Gracias por salvar esta familia Señor Por el poder de una canción Llena de ti y de tu Santo Espíritu Unge a Marcela con una doble unción de tu Espíritu con una porción poderosa Que cuando ella cante los demonios Tiemblen ante la poderosa presencia Del altísimo Dios de los cielos Y cadenas sean rotas Espíritu Santo llene corazones A través de su poderosa y ungida voz La bendecimos en el nombre de Jesús Amén Nos vemos en los 50 años Un honor estar aquí Nos vemos en los 50 años Gracias Deles un agradecimiento a Marcela Gándala y Luis Sin duda Una de las voces Perdón que ha sido una semana muy emotiva para mí Pero no saben que no Perdón nada que ver No estoy pidiendo perdón Estoy disfrutándolo Así que retiro el perdón Sin duda una de las voces Que más nos ha impactado a nosotros Y a todo el continente latinoamericano Se encuentra con nosotros esta noche Reciban a Jesús Adrián Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Bueno, Marcos Yo en esta noche quiero aprovechar ese momento Para darte gracias Por varias cosas Quiero darte gracias por haber escuchado El llamado de Dios A tu vida Y darte gracias por haber obedecido A ese llamado Quiero darte gracias porque tuviste Las agallas Para continuar Estoy seguro que a través de tu vida Hubo momentos de inseguridad De incertidumbre Y de mucho ataque Pero te fajaste No te rajaste Soy mexicano Y sabes La Biblia dice Echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días Lo recogerás Y esta noche Estás recogiendo Ese pan Porque eres una bendición Al cuerpo de Cristo Y te quiero mucho Eres muy especial Muchas gracias Muchas gracias Qué privilegio Tenerte con nosotros esta noche Uno de nuestros muchachos Uno de mis hijos espirituales Yo fui su maestro De la escuela dominical Un día Cuando él tenía 17, 18 años Me cantó una melodía Que en el momento De escucharla Sabía que Iba a hacer una bendición Al cuerpo de Cristo Él se llama Saúl Morales Y esa tarde Y esa tarde Él me cantó esta melodía Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes Todo lo sabes de mí Cuando miras El corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé 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 Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que pueda imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada Puesa en mí Me llena De tu paz Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que pueda imaginar Sé 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 Que no puedo negar Que tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Que tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Que tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Gracias Jesús Adrián Dele un agradecimiento A Jesús Adrián Romero En mi corazón Hay una canción Que demuestra Mi pasión Para mi Rey Y mi Señor Para aquel que me amó Juan Osamorano En mi corazón En mi corazón Hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey Y mi Señor Para aquel que me amó Para aquel que me amó Hermoso eres Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amigo Tú eres la fuente De mi vida Amigo Y el anhelo Es la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Siempre ha sido el anhelo De mi corazón Y siempre lo serás Jesús Y siempre lo serás Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida Como tú Solo tú Solo tú Solo tú Jesús Jesús Eres la fuente Eres la fuente De mi vida Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Oh gran cordero Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor Tu nombre es Tu nombre es Tu nombre es Eterna Eterna Los perfecciones El vencedor Y afirme Y afirme Fortalezca Y estable Pudiera ponerse de pie Y decir A Él A Él La gloria A Él Sea El imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén, Amén y Amén. Amén, Amén y Amén. 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 Entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, eres el sol Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, eres el sol Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, eres el sol Gracias, gracias Señor, tiene su propio agradecimiento Gracias Señor, con sus propias palabras, levantamos nuestras voces Levantamos nuestras voces ¡Chulos! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! El río de adoración fluyen las naciones El río de gratitud se levanta de los corazones De los redimidos Que le cantan al que vive Al que vive y reina Oh, al que venció la muerte Al que estuvo muerto y vive hoy Al que reina por los siglos de los siglos Oh, Jesús, 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 Jesús Te exaltamos Fluye el río del interior Fluye el río del interior Correrán ríos de agua viva Y así como han salido ríos Ríos de tu interior Ríos del Espíritu de Dios Ríos que han traído sanidad Por la unción del Espíritu de Dios El Señor te dice Has corrido la carrera con paciencia Has peleado la buena batalla de la fe Pero hoy aquí yo te doy nuevas fuerzas Dice el Señor Y llegarás a la meta Cruzarás la meta Oh, con tus brazos levantados Por la victoria del Cordero de Dios Por la victoria del Cordero de Dios Y se levanta Y se levanta Y se levanta Dios ha sido duero 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 Dice el Señor Que bendecidos somos de poder alabar a Dios Nunca se nos olvide que es cortesía de la sangre de Jesús Que lo podemos hacer Que Dios les bendiga, gracias por venir Que tengan muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Se la sabe Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Oh, la belleza de mi Señor Señor Jesús Sergio González Sergio González La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad es grande 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 Tu fidelidad incomparable No hay nadie Tu fidelidad incomparable Bendito Dios, grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable en Él No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable en Él Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad, incomparable en Él Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Mi corazón rebosa de palabras buenas Dedico a ti esta canción Mis labios cantarán Esta poesía A ti A ti Mi corazón rebosa de palabras Me ayudan A ti Mis labios cantarán Esta poesía A ti Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos De los hijos de los hombres Tu trono Tu trono es eterno Reina Reina para siempre Lleno de justicia Lleno de justicia Lleno de justicia y amor Eres el más hermoso 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 De los hijos de los hombres Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi amor te anhela y tu poder Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu día está Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Tú eres la de poder Aleluya Oh Dios queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuando ella es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él Que eres hermoso En tu propio cántico Empieza a levantar tu voz Decirle Señor 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 En tu propio cántico En tu propio cántico Hoy en tu propio cántico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alguien dijo nada y nuevo bajo el sol Todo es vanidad, nada más que esperar Pero tú haces todo nuevo La línea crucé y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a ser Nadie puede imaginar Lo que está por llegar Porque tú haces todo nuevo La línea crucé y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Yo quiero más Un millón de veces lo mereces Sí De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces más Un millón de veces lo mereces Sí Cantaré Un millón de veces más Cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu Espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Un millón de veces te veré Tu Espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Quiero más Yo quiero más Tu Espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces más Hay una fuente Viene de un monte Desde el calvario Desde un madero Hay un torrente Gracias ferviente Salva y perdona Fluye la vida Por la sangre del Cordero Yo vivo estoy ¿Y muerte? ¿Dónde está tu amigo? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor del Salvador Es el amor del Salvador Tuvo un decreto Era una historia Luz redentora Luz redentora ¿De dónde está tu amigo? ¿De dónde está tu amigo? ¿De dónde está tu adijón? Si en Jesús hay salvación En ese día En ese día Él compró Mi corazón Mi corazón Levantamos a Jesús Levantamos Jesús En alto Todo el mundo aquí Levanta su voz Vamos a levantar y saltar El nombre Que es sobre todo un hombre El nombre ante el cual Toda rodilla se doblará Y toda boca confesará Jesús salva 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 Jesús salva, Jesús salva, Jesús salva Jesús salva, Jesús salva Este es nuestro Dios, glorioso Jesús salva, Jesús salva Este es nuestro Dios, glorioso Jesús salva, Jesús salva Este es nuestro Dios, glorioso Jesús salva A ver las palmas aquí Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre... ¿Quién se la sabe? Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba ¡Fuerte! Solo Dios hace al hombre feliz Quiero que le demos la bienvenida a mi amigo Daniel Calvetti esta noche Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador ¡Como dice! Él te perdonará Como dice Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Grita! Los que son lavados por la sangre de Cristo Los que son lavados por la sangre de Cristo ¡Que griten con toda su fuerza! ¡Como dice! Los que son lavados por la sangre de Cristo ¡Que griten con toda su fuerza! Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador ¡Jesús! 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 ¡Alguien vino a hacer fiesta! ¡Fiesta! Denle la bienvenida a Ingrid Rosario ¡Vamos! Dime lo que tú has venido Yo vine a lavar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a lavar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a lavar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a lavar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios ¡Aleluya, Aleluya! Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Alguien tiene fuerza para saltar arriba En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Grita Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Los jóvenes saltando, saltando, saltando Dele la bienvenida a Marcos Witt Me olsaré Me arreglaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del poder de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me arreglaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del poder Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me arreglaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del poder de Dios Me gozaré, me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, bandearé con alegre danza Cantaré y me gozaré Ante ti con gozo, bandearé con alegre danza Cantaré y me gozaré Cantaré y me gozaré Cantaré y me gozaré Cuando el Señor hiciera devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llena de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Hoy ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Hoy ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Arriba El sonido de libertad Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Libre, 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 libre 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 Alguien vino a buscar más de Dios en este lugar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Hoy necesito adorarte Me vengo a acostar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname, Señor Te vengo a buscar, Jesús Hoy necesito adorarte Me vengo a acostar, Señor Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, cruz de mi vida Lléname, fuente del agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, lléname, Dios Lléname, lléname, loyal Lléname, lléname, Señor Lléname, Jesús Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname Que tu presencia llene de ti Lléname 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 Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Jesús En mi tu corazón Jesús Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. ¡Gracias! 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 Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Atenece tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Gracias tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable es Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad, incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios 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 Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez más Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad, tu fidelidad Tu fidelidad, este amor es Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias por ver el video